... Tarde templada en Santa Laura, bienvenidas, bienvenidos al fútbol. Claro, porque en este marco de los 127 años de la Unión Española se han dado varias ramas deportivas, ciclismo, natación, water pro, vemos que había hasta un velódromo y piscina acá en el Estadio Santa Laura antiguamente. Se está realizando un homenaje, por ejemplo, a don Domingo Sibila Muñoz, capitán del equipo de básquetbol campeón por 12 años consecutivos de la Asociación Santiago, y a don Félix Landa Vera, jugador y capitán del equipo de fútbol profesional en la década de los 60 y 70, aparentemente de don Honorino Landa, que lleva el nombre de la tribuna en el sector sur, donde se ubica la barra de Unión Española. ¡Acá está José Cabrera! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vemos por cooperativa Deportes! Con la máquina de PCI, Pacos, haz crecer tu negocio. ¡Carga la Unión está! ¡Gol! ¡Frias! ¡Gol! ¡Gol de la Unión! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Unión! ¡Gol! ¡Gol de Unión Española! ¡Gol! ¡Hispano, Hispano, 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 Hispano! ¡Hispano, Hispano, Hispano! ¡Qué pelota le mete Benquio para que aparezca el chip y frías el argentino! ¡Y el chip en el área! La pelota la dominó, acá está Pablo shirts, Aguas de suelo. Tocó para Benquio, ataca de Benquio o no. ¡Haya está Benquio! ¡Le pegó el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Frías! ¡Gol de la Unión! Increíble, señoras y señores Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir ¡Qué jerarquía! Centro, con gesto técnico impecable de Emiliano Gabriel Vecchio Arriba, golpe de cabeza solo Aparece Franco Frías, la pelota dentro del arco y a cobrar ¡Pelota en la red, pelota en la red! ¡Gol de la Unión! ¡Gol de la Unión Española! ¡Gol! ¡Hispano, Hispano, 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 Hispano! ¡Doblete de Frías! ¡Siete minutos recorrido de la etapa inicial del contejo! ¡Qué inventaste! ¡Qué inventaste! ¡Te pasaste, papá! ¡Sí, señor! ¡Qué inventaste, Emiliano Gabriel! Porcelanato, cerámicas, pisos flotantes, vinílicos en Reus ¡Lo tienes todo! Así como... ¡Cuidado! ¡Sí, cuidado! ¡Reaccionó! ¡No! ¡Aparecía ahí, Diego Erechana! ¡La pelota ancha, 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 ancha! ¿Sabe quién se va? ¡Vecchio! Sí Cuando sacó el centro Es Tironcito, un Tironcito ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Aquí viene a ver! Nos estaba regalando un partidazo, Vecchio Nos regaló dos gemas, como decía Antonio Prieto Los goles fueron del Chipi, pero con la firma de Vecchio Acá está, tiró la diagonal Aranjiz El pase que venía Otra para que apareciera Rivo Velar ¡Insiste! Le pega con derecha Aparece desde atrás, no más Diego El Pulpo González Atento el portero Zapa Se queda con la pelotita ¡Topa! El Pulpo para Uribe El pase que viene sobre la banda derecha Toca otra vez para Velar Un costado de la zona penal Se mete al área Acá está Velar Sacó el centro arriba Aranjiz Aparecía con golpe de cabeza Y la pelota ancha Era linda y era buena Era linda y era buena Hace rato que no se veía en ofensiva la Unión Hoy experto La única cazada fue Sazlecal Y verdaderamente chilena Debe que presenta Carga de Unión está ¡Fuera! Aparecía de nuevo Profundidad Franco Frías Aparecía el argentino Soltó a la derecha Un sombrerito Quiso hacer cuando Le metía presión Zapa Pero nada podía hacer La pelota ancha Ancha, ancha Por nada Mamita linda Pasó cerquita Se salvó de nuevo Sí, bien Ahí estuvimos Ahí está El centro que viene Carga Unión El centro Pelota al área ¡Gol! Frías de nuevo ¡Gol! Se lleva la pelota para la casa ¡Gol! ¡Gol de Unión ¡Gol de Unión española! Como decía Juanito Martínez Oreja y rabo Oreja y rabo Por ahora Oreja y rabo Por ahora ¡Gol! ¡Gol! Cachetea nomás Frías Hay que darle también La venia al delantero Que va de nuevo Va de nuevo Carga El pulpo está ¡Gol! ¡Gol de Unión! ¡Gol! ¡Gol de Unión! Diego al pulpo González ¡Gol! ¡Gol de Unión! ¡Gol! ¡Gol de Unión! ¡Gol! Muchos más goles Y atención Yo creo que Quique ya está siendo El segundo equipo Más vencido del campeonato Conoce la nueva línea Maxus en Maxus.cl O en tu concesionario Más cercano Somos Cooperativa Deportes Ajusta Cabero Ajusta Ajustó Ajustó bien ¡Vamos! ¡Nos vamos! Uribe quiere tocar Para Núñez El pase que venía Para que apareciera arriba El goleador Frías Pelota al área Y está El portero Incita La Unión Se lo perdió Se lo pierde La Unión Española Lo tuvo de nuevo Lo tuvo Ignacio Núñez Volada espectacular De Zapa Que salvó La pelota Queda rebotando Y aparecía Ignacio Núñez Y la banda por sobre El travesado Constructor Renatez Que el número uno De los autonivelantes Cierre el acuerdo Vamos a conocerlo Carga La Unión Se viene Uribe Encaro Está, 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 está Ante la salida De Zapa Señoras y señores Un sombrerito La quiso tocar En el segundo palo Más lejano Cuando aparecía En el mano a mano Con Zapa Y la pelota Fuera del límite De la cancha Rutilante Bien lo de Uribe Pero sale un poquito Ancha Topo Otra vez acá Está Masri La cambia entera Pelota cruzada Balón que viene Sobre la banda derecha Rocco Rocco Tocó y descargó Para el pulpo González Está Adamo Aparecía golpe De cabeza de Adamo Señoras y señores Volada espectacular De Zapa Mete las manos Pelota El tiro de skin En el quinto Balón al córner Que desarrolla el número Seis Lo dejaron más solo No, lo dejaron No, lo dejaron Está dubitativo también Sí, como Zapa No, pero bien Zapa ahí Acá está Bastián Yáñez Oye, dejaron solo Adamo Solísimo Sí, señor Busque el área El pase que viene Otra vez para Puch Juega para Farfán Farfán tocuida y descargó La pelota la juega Jonathan Sacó el centro Pelota al área Está Gol De Iquique Gol Iquiqueño El gol del honor El gol de la honra Aparece el capitán Hans Salinas de cabeza Gol Iquiqueño Gol Iquiqueño 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 Pelota en la rueda José Pislado La pelota al tiro de esquina Sí, ya la jugaron Ya la jugaron Farfán dentro del área Penal Penal Penal, 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 penal Penal para Iquique Penal, 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 penal Penal, 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 penal En 42 recorridos del segundo tiempo Penal, 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 penal Penal para Iquique Señoras y señores Desde arriba en el vivo directo Para mí fue clarito, papá Penal Para mí también es penal Acá se ve más Acá está más iluminado Aquí está más iluminado Va Va Puch Está, está, está Gol 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 De los dragones al este Gol De Puch 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 La cancha Iquique entero en terreno de la unión Ahí está Presiona y empuje Iquique Presiona y empuje Iquique La pelota al área Está para el ramo Gol 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 De Iquique Gol De Iquique Increíble en 48 Gol Iquiqueño Gol De los dragones celestes Gol Iquiqueño 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 Pelota en la red Pelota en la red Pelota en la red Apareció Sale Zapa Sale Zapa Ganó la unión Ganó la unión Final del partido Señoras y señores Ganó la unión Repuntó al final Iquique Le faltó partido Iquique Señoras y señores Repuntó al final Se relajaron los rojos de Santa Laura El primer tiempo ganado por 4 a 0 Y en el partido Ganaron por 4 a 3 Se relajó El equipo De la unión española Señoras y señores Y apareció Aparecieron los dragones celestes Los ganó la unión española Tres partidos en línea Sumando 2 a 2 con Guachipato 1 a 0 a Palestino Y 4 a 3 A Deportes Iquique